La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de este día Jesús nos habla de Juan el Bautista. Observando la grandeza de Juan el Bautista desde una dimensión diferente de cómo nosotros podríamos ver la grandeza. Podríamos pensar la grandeza como ostentar, tener, poder, pero Jesús nos muestra a Juan el Bautista que por sus virtudes, por lo que narra también el Evangelio, era un hombre sencillo, era un hombre disponible a escuchar la Palabra de Dios y servir a sus hermanos. Y dice Jesús en el Evangelio, Juan el Bautista, el más pequeño en el reino de los cielos, es todavía más grande que él. Es decir, escuchar la Palabra de Dios y colocarla en práctica nos hace incluso semejantes a Juan el Bautista. Pero lo estamos haciendo nosotros para vivir ese reino de los cielos. Es un esfuerzo que debemos vivir para anunciar y compartir el reino de Dios. En este Evangelio Jesús nos muestra la exigencia del reino de los cielos. El reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Una realidad que nosotros debemos admitir, una realidad que por supuesto nosotros debemos trabajar día a día. Y para ello está el ejemplo de Juan el Bautista. Desde la disposición, desde la escucha de la Palabra de Dios y desde el servicio a los más necesitados. El precursor Juan el Bautista que anunció la venida del Señor, ahora nos muestra cómo vivir la grandeza de la sencillez y del servicio para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Es otro ejemplo que nos ofrece el Tiempo del Agriento para prepararnos al nacimiento del Salvador. Un corazón disponible para amar y para servir. Que Dios les bendiga.